Hola a todos y todas yo soy Aleja y hoy por fin después de más de un mes les voy a dejar el ganador, bueno realmente los ganadores del sorteo del primer año del canal y de los 5 mil suscriptores en este tiempo realmente ya sobrepasamos los 7 mil suscriptores y estos son los comentarios que me dejaron, tengo 105 comentarios en el video y tengo realmente solo 10 comentarios en la página de Facebook pero igual esos fueron los que, pues igual cogí todos para hacer este documento de Excel, que si el Excel funciona, porque no quiere funcionar, bueno no funciona el Excel, mira, lo cierro si, entonces guardar y está aquí este documento de Excel se los voy a dejar por aquí abajito en la cajita de la descripción de este video que ojalá sea cortico para que puedan verificar que los nombres están ahí solamente eliminé dos comentarios porque solamente decían básicamente hola, o sea no sé cómo se llaman, no sé dónde son, no sé nada, entonces no los voy a meter en el sorteo pero todas las demás personitas están acá, incluso a algunas personas les faltó algún dato, digamos la ciudad, bueno pues no fui tan estricta con eso pero sí quería un poco saber cómo, de dónde son las personas que están más cercanas al canal y me di cuenta que de hecho son más las personas de otros países que las de mi país porque como se dan cuenta de Colombia solo participaron unas 23 personas en el sorteo y bueno vamos a usar esta página, entonces primero voy a sortear el regalito que es nacional voy a coger los números del 2 al 24 y voy a usar esta página que es de random y simplemente hay que poner acá los números, entonces pongo 2 y 24 al máximo y voy a generar el 21 y el 21 es Viano Martínez que es de Huila, Colombia y ella tiene 33 años ya saben que las personitas que son ganadoras de este super sorteo se deben comunicar conmigo puede ser por un mensaje en Facebook o puede ser por un correo electrónico al correo de Dulce Manzana que se los voy a dejar aquí abajito también y ahora vamos a hacer el sorteo internacional que ya saben que son cositas que les vamos a mandar al mail un montón de imprimibles y de aquí tengo desde el 2 hasta el 58, también les recuerdo que hay nombres repetidos porque las personas que pusieron comentarios en YouTube y en Facebook les puse dos veces el nombre y bueno entonces este va de 2 al 58 y vamos a generar un número y aquí es el 22, ese fue el mismo número que ahorita 21, sí, bueno, no fue el mismo número dice mi esposo y el 22, 22 es Carla Jauregui Montalvo ella me escribió que es de Nayarit, México y tiene 12 años como Carla tiene 12 añitos y es muy pequeño necesito que en el correo me mande no solo pues su dirección bueno no, perdón, este es el sorteo internacional, tuve un lapsus estupido ahí en el correo necesito que me mande el número de cédula de uno de sus papás pues o de su acudiente para yo cerciorarme que le voy a enviar un regalito a una personita que sí tiene permiso de recibirlo a las cédulas son solo colombianas me dice mi esposo por Dios, soy la más montañera, perdón, bueno, un documento de identidad y básicamente ya terminé esto fue muy divertido los quiero mucho, les agradezco mucho por todas las sugerencias voy a procurar, digamos, hacer efectivas esas sugerencias excepto por una cosa, la verdad es que debo confesar que no les puedo hacer un scrap room tour porque tengo un despelote lo que pasa es que yo no tengo casa propia todavía y por esa razón no he podido construir todo lo que quiero de mi scrap room hasta que pues tengamos una casa propia y lo pueda hacer así como yo quiero entonces digamos que este es un video que les voy a postergar un poquito pero todas las demás sugerencias las voy a tratar de tener en cuenta los quiero mucho, les agradezco mucho también por el sorteo por ser suscriptores y por todo eso y ya, un abrazo y bueno, como sabemos que hay tantos corazones rotos mi esposo y yo decidimos hacer una cosa de último minuto miren que se está exportando el video de los ganadores originales y como va a ser un documentos digitales esto otra vez se tildó decidimos sortear una vez más a las personas del sorteo internacional y vamos a poner otra vez los números aquí entonces ya habíamos dicho que es del 2 al 58 generaron un nuevo número que es el 54 que es Mar Román de Madrid, España si se quedaron a ver la totalidad del video Mar Román puede también escribirme para hacerle el envío de su super paquetito de cosas imprimibles Mar Román de Madrid, España Mar Román de Madrid, España